En la sesión municipal del martes 23 de junio, el Consejo Municipal de Pérez de León espera brindar un reconocimiento a los atletas y cuerpo técnico que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales en este 2024. Esto luego de que se aprobara una moción que fue presentada por el regidor del Partido de Liberación Nacional, Edgar Mena, la cual fue aprobada de manera unánime por los nueve regidores. Moción presentada por el señor regidor, Edgar Mena Rodríguez, con dispensa de trámite de comisión, considerando, primero, que durante el mes se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Nacionales en la comunidad de Nicoya. Segundo, que del Cantón de Pérez de León hubo representación deportiva en diferentes disciplinas en dichas justas, brindando una imagen positiva de nuestro Cantón a nivel nacional. Tercero, que este Consejo Municipal se encuentra totalmente identificado con la juventud cantonal y el desarrollo deportivo de cada uno de los atletas que representan al Cantón. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda, uno, solicitar la presencia de todas las delegaciones del Cantón de Pérez de León, atletas y entrenadores que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales Nicoya 2024 en la próxima sesión ordinaria de este Consejo Municipal con la intención de brindar un reconocimiento y agradecimiento por su participación. Dos, instruir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez de León realizar las gestiones pertinentes con las diversas delegaciones deportivas que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales Nicoya 2024 para contar con su presencia en la sesión municipal. 127 atletas de tenis de campo, atletismo, ciclismo, ciclismo de montaña, natación, boxeo, tenis de mesa, ajedrez, taekwondo, gimnasia rítmica, bolígol femenino y futsal llevó Pérez de León a los Juegos Nacionales que se disputaron en Guanacaste durante las vacaciones de medio periodo.